Hola amigos como están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos hoy les traigo la nueva actualización semanal de GTA V Así que bueno, si te gusta el video suscríbete, activa la campanita y ahora si empezamos con lo que son las novedades de la actualización de GTA V Una de las novedades que tenemos nada más y nada menos que es el vehículo del casino que todos conocemos este vehículo por el modo historia Es el JB Top W vale chicos, tiene un aproximado valor de 800 a 1 millón de dólares, la verdad es un vehículo bastante bueno Después tenemos ya saben el vehículo en lo que es las carreras clandestinas y ganamos 3 carreras seguidas nos vamos a poder crear este vehículo Que la verdad está bastante complicado esas misiones para el vehículo que nos dan vale, pero recordemos que es totalmente gratis Es un vehículo con un valor aproximado de 1 millón 200 Después tenemos todas las carreras, bueno, estas carreras chicos que están en pantalla en el 4 de RP y 4 de dinero La verdad que está bastante bueno esa opción chicos, si les gustan las, si te gusta jugarla con amigos o algo por el estilo, está bastante bueno También tenemos el taller en el cual vamos a poder modear, recuerden que hay un modelo activo en el canal Así que bueno chicos, vayan a verlo y bueno, tenemos de descuento lo que es el taller Y bueno, otra de las cosas bastante buenas por las cuales son interesantes estas actualizaciones Es los vehículos, tenemos el 30% de descuento en el vehículo Italy GT que la verdad está bastante bueno Tenemos el 30% en todo Wastorque de estas partes que están viendo aquí, el coche a rampa, etc. También tenemos lo que es el de Best, totalmente de descuento con el 30% El Emerus que es un carrito ahí un poco viejo, pero bueno, bastante bueno Corren bastante, son deportivos, tenemos lo que es el BR-8 Pues ese más o menos chicos Después tenemos lo que es los Santos del Bravo clásico Que la verdad está bastante bonito el vehículo modeado También tenemos nada más y nada menos que el Duke Imponte Bueno, también está más o menos, vale chicos Así como estos son los vehículos que tenemos de descuento al 30% esta semana Recuerden que si quieren algún vehículo Déjame saber en los comentarios, te lo puedo pasar ya modeado Agrégame y sin ningún problema, vale Otra de las cosas que también me suena interesante y cabe recalcar Es filtraciones que se ven de Cayo Perico Esto quiere decir que vamos a poder tener tal vez Cayo Perico en modo libre Esto quiere decir que puedes llegar en tu opresor, en cualquier vehículo Imagínense las campales que se pueden hacer ahí, vale chicos Sin embargo, esta es la actualización confirmada semanal de GTA V Espero te haya gustado bastante este video Yo soy Iván, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!